Antena 3 acaba de coger un vídeo mío de hace más de un año y simula que es una entrevista en directo. Nos falta una voz, la de los propietarios de Lamborghinis. ¿Qué piensan ellos ante este señalamiento? Estaban hablando sobre lo que dijo Pedro Sánchez, que menos Lamborghinis y más transporte público. Y en un momento Susana Griso dice que vamos a ver qué opinan los propietarios de Lamborghinis sobre esto. Y sacan un vídeo mío que no tiene nada que ver de hace un año que grabé para otro canal de TikTok, que es el chico que me suele hacer las fotos cada vez que me compro un coche. No solo simulan que estoy dando una opinión, sino que además cortan aquellas partes del vídeo donde hablo de mi enfermedad, de mi fibrosis quística y trasplante pulmonar, no sea que humanicen un poco a los propietarios de estos coches. Trabajando, esforzándome y entonces es cuando empecé a generar más y empecé a comprarme coches como que veis aquí atrás. Trabajando, esforzándome y cuando ya me trasplantaron los dos pulmones y estuve mejor de salud, pude empezar a trabajar más porque antes apenas podía. Y entonces es cuando empecé a generar más y empecé a comprarme coches como que veis aquí atrás. Y solo saqué la parte como más tonta del vídeo, que fue cuando el chico este que me hace las fotos me preguntó oye, da algún consejo. Y yo, pues yo qué sé. Y se me ocurrió decir lo que sale en ese vídeo. El consejo final, tengas mucho, tengas poco. Lo importante es que hagas algo y estés tranquilo y feliz con tu vida. Que no te la pases a malgrado. Encima, se ríen de eso en directo. En serio hay gente que estudia cinco años de periodismo para acabar en televisión manipulando la información de estas formas tan exageradas y sin autorización, porque en ningún momento a mí nadie me ha preguntado nada. O sea, simulan una entrevista conmigo sacando un vídeo de hace un año que no tiene nada que ver. Ocultan mi enfermedad deliberadamente, porque el vídeo está cortado precisamente para que no salga cuando digo que estoy enfermo o lo que me pasa. Hola, ¿qué tal? Soy Domenech. Estoy trasplantado de los dos pulmones. Tengo fibrosis quística. Y como no he podido nunca trabajar por cuenta ajena por estos motivos, porque siempre estoy en hospitales, decidí emprender ya con 18 años. Ojo, ¿eh? Lo de ocultar mi enfermedad deliberadamente para que no puedan humanizar a ningún propietario de Lamborghini. Porque yo el mensaje que daba era más de autosuperación, de mira, yo estoy enfermo, pero a cualquier persona, si te esfuerzas, puedes lograr cosas. Pues ocultan totalmente que estoy enfermo. Está hecho, pero con mala leche, ¿eh? No, 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 no.